¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que Jon Snow sea un Targaryen sin tener el pelo plateado? Esta imagen no cuenta. La respuesta a esto es que sus genes Stark eran mucho más fuertes. Y al contrario de lo que sucede en House of the Dragon, en donde los rasgos valyrios son dominantes, aquí no hubo incesto entre sus padres.